Turismo y artesanías, todo en un solo lugar. Ahora, el lugar, el pedido ferial es gigante. Hay 450 expositores, 19 provincias acá están presentes. Y qué decirles, empezó el día muy tempranito. Se empieza por el café, después está toda la opción gastronómica dulce, lo salado, la merienda, la cena, todo en caminos y sabores. Entonces, les cuento que esta edición, la 18, la edición número 18, empezó el 6 de julio y termina mañana. Una fecha muy importante. Antonella, y contanos, primero, nos encanta poder charlar con vos desde nuestra ciudad de Villa María, estamos en la zona céntrica de la ciudad. Contanos un poquito acerca de qué vamos a encontrar, porque entre, a ver, claramente, uno está viendo diferentes productos, a ver, los productos se pueden comercializar, se comercializan desde venta minorista, se pueden hacer cuestiones de ventas mayoristas, eso está permitido. Después tengo una curiosidad acerca de la Copa Alfajor Argentino también. ¿Qué me podés contar al respecto de eso? Por favor, bueno, por partes, respecto a la opción comercial y a la opción en algún punto de negocios, se lleva adelante una ronda de negocios, por ejemplo, desde la provincia de Buenos Aires, y sin dudas, uno puede venir a conocer, a llevarse un gin tonic, un vino, una caja de alfajores, es yerba mate directamente desde Misiones, cada emprendedor, cada productor vino hasta acá, en la rural, en Caminos y Sabores, pero también se puede ligar y crecer desde lo que corresponde a lo comercial, también una articulación que se da, ¿no? Entre productores de materia prima y productores indirectos, me refiero a que son emprendedores, y acá todo expositor de los 450 que vienen y que son parte de Caminos y Sabores, se van nutridos de contacto, se van expandidos de optimismo, porque es maravillosa la energía que hay en Caminos y Sabores. Y respecto a lo otro que me preguntas, Villa María es una ciudad, podemos decir, bastante alfajorera, de mucho consumo, así que la Copa y el alfajor, esa expectativa por cuál es el más rico, el super elegido en algún punto, es una de las cosas que mantiene en pie y en vilo, que no es el único concurso ni la única premiación, se da de todo al mismo tiempo, hay escenarios, hay pruebas de cocina en vivo, muestras de cocina en vivo, como lo hizo Juan Braceli, Madame Papin, bueno, muchos influencers, muchos profesionales de la cocina que están acá y que esperan este evento como el gran evento del año. Y Villa María está presente, Cuenca Láctea, mucho queso. Exactamente, eso te iba a decir, Antonella, nosotros sin lugar a dudas, la representación de nuestro queso, siendo una de las zonas de las Cuenca Láctea más importantes de la República Argentina, sin lugar a dudas que ahí íbamos a estar. Quiero aprovechar el tiempo y el contacto con vos para consultarte acerca también de reconocimientos, ¿hay premiaciones también dentro de los días de esta feria? Sí, hoy mismo estuvimos hablando hace ratito nada más con productores bonaerenses de aceite de oliva, fíjate vos lo que uno descubre también, ¿no? Ya no solo hay zonas exclusivas de ciertas producciones, voy a citar un ejemplo, ya no solo Mendoza, que por supuesto mantiene el liderazgo en producción vitivinícola, pero no les puedo explicar la expansión de Salta, de Entre Ríos, todas las provincias que acá están mostrando el potencial y una vez más es produciendo. Exactamente. Antonella, agradecemos el tiempo. Por último, para saber, cuestiones de autoridades del Gobierno Nacional, Provincial de Buenos Aires, ¿hay alguna autoridad ya en este costado cholulo político si se quiere han visitado la feria? Rogelio Frigerio, por ejemplo, por lo que es Entre Ríos, también lo que es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria en términos nacionales, pero figura de lo que es el Ejecutivo, no por lo pronto. Tiene otro tamiz, tiene otro carácter Caminos y Sabores, sin dudas, como sponsor, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, acompaña también, auspicia la Secretaría de Bioeconomía, es anfitrión el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, los gobiernos, tanto nacionales, provinciales y municipales, están acompañando, pero acá el protagonista es el productor y la productora. Tal cual, y nosotros nos quedamos con esta imagen, ¿no? No sé si son salames, queso, lo que tenés en fondo, pero te digo la verdad, invita a visitar la... De todo, sí. ¿Qué no hay? ¿Qué no hay, eh? Antonella, desde Villamaría, te esperamos, por supuesto, siempre es muy lindo venir a la ciudad, te mandamos un fuerte abrazo y gracias por el contacto. Beso a mi sobrina Pilar, que ahí me está mirando y vive mi familia también, un abrazo gigante. Chao, Anto, un gran abrazo para vos y a la familia también, ¿eh? Gran abrazo. Antonella, Piersanti, Anto, un abrazo para vos, muchas gracias. También, ¿eh? Villamarían, se que...